Bienvenidos, me llamo Roberto Brinker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado algo, y en vez de hacer un sermón como hago siempre, ¿verdad?, cada domingo, yo quería hacer algo un poco más personal, ¿verdad? Hoy voy a enseñar de preguntas y respuestas. Muchos me han preguntado muchas cosas a través de los años, y yo pensé, estaría bonito dar algunas de las preguntas que muchos me están haciendo por correo electrónico o algo así, y dar la respuesta de la palabra de Dios. Estamos estudiando antes de los últimos días, la semana pasada hablé de la marca de la bestia, ¿verdad?, antes de esto, de la septuagésima semana de Daniel, y hemos hablado mucho de la tribulación y tiempos así. Pero ahora me toca empezar otro tema, ¿verdad? Y estuve pensando, ¿qué voy a enseñar? Hablando con mi esposa, mi esposa dijo, ajá, ¿y qué tal de preguntas? Recibes muchas preguntas de gente, ¿qué tal? Y algunos dos o tres meses atrás estuve pensando en hacer un video como esto, respuestas de preguntas que recibo. Entonces pensé, sí, está bueno, está bueno que hago esto hoy, y que yo puedo ir afuera de casa. Ya estamos en septiembre, y ya está empezando un poco una brisa, ¿verdad?, bonita, y el sol todavía, sí, caliente, ¿verdad?, pero yo quería tener una excusa, salir de casa, amén. Entonces pensé que era buena idea venir aquí a hacer esta grabación, ¿verdad?, y que podemos estudiar un poco, y que tú puedes saber un poco de las preguntas que recibo yo por correo electrónico. Entonces, sin tardar, vamos a comenzar, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Quizás solo esto voy, o quizás será el parte uno, y quizás voy con otras, porque sí hay muchas más preguntas. Entonces, quizás voy a hacer otro, parte dos, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Pero por mientras, vamos ahora mismo a empezar. La primera pregunta, y es una pregunta que he recibido por años, y muchos, muchos quieren preguntar de esta pregunta. Dicen, don Roberto, ¿de dónde consiguió, por dónde consiguió Caín a su esposa? Y pienso que es una buena pregunta. Muchos están pensando, hmm, Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel. Y sabes la historia, o espero que sí, entiendes y sabes que es la historia, que salieron algún día, Caín y Abel, a hacer sacrificio. Y Caín trajo de sus propios frutos, de las cosas que él había hecho, y trayendo las cosas de su huerto, ¿verdad? Y Dios dijo, no, no quiero. Esto es su fruto, esto son sus obras. Yo no acepto las obras. Y ahí estaba Abel, y Abel estaba pensando, qué gran pecador que soy. Dios solo acepta y da perdón a través de un sacrificio de sangre. Entonces Dios ofrezco a este cordero, esta oveja, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿No? La ofrenda de Caín. Y ya sabe la historia, o espero que sí, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano, Abel. Y por esto cayó el castigo de Dios sobre él, y él estaba echado fuera. Y él tenía que ir como vagabundo, ¿verdad? Y él tenía que salir. Entonces la Biblia habla de él, y dice que él tenía una esposa. Y muchos preguntan, pero no entiendo, no había una mujer, no había nadie en aquel tiempo, sino Adán y Eva, y los ambos, dos. Entonces, ¿cómo podía conseguir Caín una esposa? Bueno, vamos a leer, porque la Biblia dice que sí, conseguía, él consiguió a una mujer. Y en Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta 17, mire lo que dice. Dice aquí la palabra de Dios, Y salió Caín de la presencia del Señor, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y parió a Enoch. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Entonces, claramente la Biblia enseña que sí conseguía él a una mujer. Pero, ¿de dónde? Muchos están preguntando, ¿de dónde? Si no había. La Biblia nos enseña la respuesta. En Génesis 4, versículo 25. Génesis 4, versículo 25, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, Y conoció de nuevo a Adán, a su esposa, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Zed, porque Dios, dijo ella, me ha dado otro semiente, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Adán y Eva tenían otro hijo, que se llamaba Zed. Y también tenían niñas, hijas. Pero no menciona las hijas, pero sí habían hijas. Entonces, yo pienso que había mucho tiempo en que ellos, teniendo hijos, teniendo hijos, teniendo hijos, ya salió una esposa de Caín. Y a través de mucho tiempo. Voy a leer esto, también, vamos a Génesis 5. Y hay que recordar, en aquel entonces, Adán vivía hasta casi mil años. ¿Cuántos niños o niñas puedes tener uno entre mil años? Bastantes. Si vive cien años, hoy en día, una mujer puede tener veinte hijos, quizás. Si uno vive mil años, doscientos hijos, por lo menos. Entonces, no hay problema. Viviendo tanto tiempo, Caín pudiera casar con su prima removido seis veces, o algo así, pudiera ser como, no sé, como sobrina, o algo de él, ¿verdad? Hay mucho tiempo. Vamos a ver lo que dice Génesis 5. Génesis 5, versículo 3. Y vivió Adán ciento y treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed. Cuatro. Y fueron los días de Adán, después de engendró a Zed ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos y treinta años, y murió. ¿Cuántas hijas pudiera tener en novecientos años? Bastantes. Entonces, yo pienso que Caín casó con una nieta de esto. Entonces, pudiera esperar doscientos, trescientos años, esperando su esposa. Si vivía casi mil años en aquel entonces. ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces, yo no veo ningún problema. Él tenía que salir, y salió, andó por mucho tiempo fuera. Pero después de cien, doscientos, trescientos años, regresó. Quizás robó una de las hijas de Zed, y salió con ella. En aquel entonces, los hermanos pudieran casar con su hermana, porque no había otra opción. Pero después de un poco tiempo, había tanta gente en el mundo que ya no estaban casándose hermano con hermana, sino primo con prima. ¿Verdad? Entonces, yo no veo ningún problema. Algunos quieren pensar, y Caín, ¿de dónde agarró su esposa? Bueno, mil años tenía, más o menos. Entonces, él pudiera esperar trescientos, cuatrocientos años y casarse entonces. Entonces, ningún problema hay en la Biblia. Amén. Bueno, otra pregunta. Muchos me preguntan de esto. Don Roberto, ¿qué tal con las mascotas? Yo tengo un perrito, o yo tengo un gato, y tanto que amo a mi mascota. Ahora, ¿qué pasa cuando muere? Don Roberto, ¿va al cielo mi mascota? Pues, buena pregunta. Muchos me han llamado por teléfono, diciendo, Don Roberto, tanto que amo a mi mascota, mi perrito. Y ya se murió. Y yo lloro cada noche pensando, ¿dónde va? ¿Voy a ver a él en el cielo? Me preguntan. Pues, lastimosamente pienso que no. La Biblia nunca dice que la mascota va al cielo. Por ejemplo, en Ecclesiastes 3.21 leímos, hablando de la bestia o animal, y nos dice esto. Si tú puedes hallar Ecclesiastes 3.21, y hay que acordarse esto. Recordar que nosotros mismos, los seres humanos, son de tres partes. Somos de alma, cuerpo y espíritu. Adentro de este cuerpo que tú puedes ver es mi alma. Al morir, el alma sale y va al cielo o al infierno. Soy salvo, tengo el Espíritu Santo dentro de mi espíritu, entonces yo voy arriba cuando muero. Pero, ¿tiene alma el animal? Bueno, en Ecclesiastes 3.21 leímos, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende debajo de la tierra? La Biblia habla del espíritu, cuando uno muere su espíritu sale, ¿verdad? Ya sabemos que sale su alma a uno de los lugares. Pero, ¿tiene alma un animal? Si tiene alma, entonces hay que predicar a ellos el evangelio para que sean salvos, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice que tiene alma el animal. Muere, su cuerpo va allí al sepulcro y sale su espíritu y ya no hay. Entonces, yo no veo que hay perros en el cielo. Yo no veo que hay mascotas en el cielo. Algunos dicen, ¡ay, qué lástima, qué lástima! Bueno, hay esperanza, oiga bien. No estoy seguro, pero pienso yo que quizás, cuando regresamos con Cristo a reinar por mil años en el milenio, quizás resucitarán nuestras mascotas. Quizás. Yo tenía un perrito, cuando era niño, yo, que se llamaba Goldie. Goldie, ¿verdad? Gold es oro. Él tenía el color de oro. Bonito, bonito el perrito. Y siempre, a veces, yo recuerdo y extraño mucho a este perrito. Y Dios es el creador que hizo a tal. Entonces, yo estoy pensando, ¿por qué me ama el Señor? ¿Qué tal si en el milenio me da otra vez Goldie con mi mascota? Porque Él sí puede hacerlo. Entonces, yo no quiero dar malas noticias de decir que su mascota ya no existe y nunca va a haber más. Hay posibilidad, quizás, que el milenio lo tiene otra vez. Pero según lo que leo en la Biblia, no veo que van al cielo. ¿Ok? Algunos me dan advertencia y, bueno, algunos me dan su, o me cuentan, Oh, Don Roberto, yo, yo tanto que quiero más en el cielo conmigo mi perrito. Pues no lo veo en la Biblia, ¿verdad? Veo que, que ya va cuando muere, ya va, ya va. Yo tenía un gato, era mi favorito gato. Y está ahí, más o menos por allá, enterrado debajo de aquel árbol. Se llamaba Bluffy. Bluffy era mi gato más favorito. Oh, cuánto que me gustaría tener Bluffy otra vez. Pero, ¿cómo le digo? No tiene alma. Entonces, no va a entrar al cielo. Pero quizás en el milenio, Dios me va a dar Bluffy otra vez. ¿Quién sabe, verdad? Otra pregunta. Muchos me han preguntado de esto. Y usualmente cuando preguntan de esto, preguntan de otro. De los gigantes. Y me dicen, Don Roberto, ¿qué tal? ¿Existen los gigantes? Yo sé que hice en inglés un video sobre los gigantes. No me acuerdo si he hecho en español. Quizás tú puedes buscarlo y ver. Porque la Biblia sí menciona gigantes, ¿verdad? Pero la otra pregunta que usualmente preguntan es, Don Roberto, ¿qué dice la Biblia de los dinosaurios? ¿Existen dinosaurios? Bueno, hoy en día, los científicos quieren mentir. Y dicen, los dinosaurios bebían miles de años atrás. Millones de años atrás. Y ellos quieren decir que a través de millones de años murieron los dinosaurios. Y hoy ni existen. Y esto es como ellos dicen que la Biblia no es de verdad. Porque la Biblia solo enseña seis mil años de la historia. Y el último mil año del milenio cuando Cristo está reinando. Entonces los científicos burlan a la palabra de Dios. Y dicen, ay, ya no, no. Ya tenemos los dinosaurios millones de años atrás. Bebí en años. Y dicen que no está bien la Biblia. Bueno, ¿habla la Biblia de dinosaurios? Claro que sí. Y nos enseña la palabra de Dios que no había millones de años. Es imposible. Habían encontrado huesos de dinosaurios y pudieron sacar de ahí DNA o ADN. DNA en inglés. ADN. Y todavía está ahí dentro de esto. Si habían millones de años, ¿cómo pudiera pasar? Que todavía pudieran sacar ADN. No, la Biblia dice que solamente seis mil años. Y yo veo claramente dinosaurios en la Biblia. La palabra dinosaurio fue inventado en el año 1800 algo. Antes de esto, esta palabra fue dragones. Y en la Biblia de King James, la palabra dragón sí viene en la Biblia. La Biblia habla de dragones. ¿Y cuáles son los dragones? Dinosarios. Nosotros sabemos las leyendas, ¿verdad? De gente buscando dragones para matar. Yo pienso que no fueron mitos. Yo pienso que realmente había hombres que mataban cosas así. Porque existieron. Y la Biblia habla de dragones. Por lo menos 16 veces. Reptiles. ¿Sabes qué es un reptil? Los científicos dicen que un reptil nunca para de crecer. ¿Ok? Hemos hablado de ADN y como él vivía mil años. Antes del diluvio de Noé. Imagínese un iguana, ¿verdad? O algo así. Si él tenía casi mil años de crecer. Tan grande, ¿será? Y uno va a mirar uno tan grande y va a decir, ¡uh! Un dinosaurio va a decir. Entonces yo veo claramente que en la Biblia hay lo que se llaman dinosaurios. Y hasta que tienen dos otros nombres. Los que son los dinosaurios. Uno es Be-emot. Vamos a ver Job. El libro de Job, capítulo 40. Job 40. Y miren lo que dice aquí en Job 40. Yo veo a uno en Job 40. En Job 40, versículo 15, miramos. Y aquí ahora Be-emot. Ok, Be-emot. Es un nombre de un dinosaurio. Y lo que está explicando aquí es uno que parece como un brontosario. ¿Sabes qué es un brontosario? El dinosaurio más grande con su cuello grande que va por arriba. Y con esta cola que va allí. Es el más grande. Es el animal más grande que había existido. Brontosario. En inglés, brontosaurus. Pero él está hablando de algo que parece igual que esto. Miren lo que dice. Y aquí ahora Be-emot, al cual yo hice contigo, hierba como come buey. Y aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Un cedro es un árbol, un tronco bien grande, alrededor. ¿Cuál animal en el mundo tiene una cola como un tronco de cedro, sino un brontosario? Y ahí más y más dice que sus huesos, versículo 16, son fuertes como latón y sus miembros como barras de hierro. Versículo 19, él es la cabeza de los caminos de Dios. Es el animal más grande que hay. ¿De qué habla aquí? Pienso que habla claramente del dinosaurio, brontosario. Y vivía siempre con los hombres. Entonces yo veo que aquí habla más de esto, ¿verdad? Dice que los árboles sombríos lo cubran con su sombra. Los sauces del río, del cerca. Es un animal que vive en un río. Había un hombre que entró en África, en la selva Congo, ¿verdad? En el Congo. Y habló con los nativos allí y mostró una foto de un dinosaurio. Esto era en el año 70, 80. Y los nativos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ellos? Los nativos, ¿verdad? Dijeron, oh, esto sí, hemos visto. Este animal, ya vivo. Y el hombre dice, no, millones de años atrás vivía este brontosario. No, 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 moquile en membe. No, él sí vive. Mi abuelo mató uno de estos y nosotros comimos. Hasta hoy viven todavía los dinosaurios. Pero muchos no quieren que la gente entienda y saben de esto, o sepan de esto. Yo fui a Alaska a ver a mi mamá, visitando a mi mamá cuando era enfermera allí. Y nosotros fuimos a la biblioteca en Nome, Alaska. Y tenía muchas fotos. Y yo tomé mucho tiempo mirando a cada foto. Y hallé un foto de un animal grandote allí en la playa, muerto. Y su cola era muy grande de aquí hacia allá, de este donde estoy, parado aquí. Y parecía exactamente igual que un plesiosario. Entonces yo dije, wow. Fue tomado en 1902 o algo así, esta foto. Y había vivo y murió. Y ahí estaba el cuerpo, el cuerpo entero. Entonces yo con mis propios ojos he visto fotos de dinosaurios. Entonces usted puede ir a donde es Irlanda, donde está Lognes. Y dice ahí está el monstruo de Lognes y que es un plesiosario. Entonces yo creo que sí existen hasta hoy. No podemos verlos muchos porque hay mucha población del mundo. Y por esto ellos quieren esconderse. Pero pienso que siempre han existido con los hombres y hasta hoy existen. Aunque que hay pocos. Y hay otro lugar en la Biblia que habla. Y en Isaías 27.1. Se llama Levaitán. Isaías 27.1. Dios menciona otro. Y es un tipo de Satanás. Yo pienso que es un plesiosario. Miren lo que dice Isaías 27.1. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, sobre leviatán, serpiente veloz y sobre leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Cuál es el dragón que está en el mar? A través de los siglos los marineros regresan a Europa y a otra parte diciendo. Nosotros miramos un monstruo grande ahí en el agua como si fuera un dragón. Y por mucho tiempo gente, ah, este no es de verdad. Pero la Biblia sí menciona que puede ser esto un plesiosario. Y yo pienso que todavía existen y que han visto cosas así. Entonces la Biblia menciona. Y yo pienso que los dinosaurios siempre habían existido con los hombres. No son de millones de años atrás. Bueno, otra pregunta. Una pregunta bonita. Me preguntan esto en cuanto de la salvación. Muchos me han preguntado. Don Roberto, la confesión. ¿Somos salvos por confesar de la boca? ¿La confesión es necesaria para ser salvo? ¿O es una condición de salvación? Vamos a Romanos capítulo 10. Algunos hoy en día están enseñando que la salvación viene de la boca. Y cuando uno de boca dice tal cosa, ya está salvo. ¿Somos salvos por lo que digamos? ¿Somos salvos por confesar? Pues resuena un poco católico esta enseñanza para mí. A decir que la salvación es por confesar. Resuena muy feo. Bueno, tú vas a la iglesia católica y ahí dicen, oh, entra aquí al confesionario, se llama, ¿verdad? Y dice, si tú entras y confiesas tu pecado a un sacerdote, él puede perdonar. Yo te obsuelvo, dice, y salvo por confesión. ¿Es lo que la Biblia enseña? Bueno, la cuestión es de Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y algunos están diciendo, mire, para salvación. Al confesar, ya eres salvo. ¿Esto enseña Don Roberto que la confesión es lo que salva? Buena pregunta. Entonces, ¿qué tal si cortan a mi lengua? Y ya no tengo lengua, ya no puedo hablar. Pues ya no puedo ser salvo. Claro que no. ¿Qué tal si uno está nacido sin lengua? Y es, ¿cómo se llama aquel? Mudo. ¿Qué es mudo? Pues ya no hay salvación para ellos, pobrecitos. No, la Biblia no enseña así que la confesión que es salva. La Biblia enseña que es el fe de corazón que es salva. Mira lo que dice Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. La Biblia enseña que por fe somos salvos. ¿Cómo dice ahí en versículo 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Recibimos la justicia de Dios imputada a nosotros por creer, por fe. Y por fe somos salvos. Después de ser salvos, confesamos. Eh, soy salvo. No confieso. Yo acepto y por esto soy salvo. Y la confesión es que salva. No. Confesar algo es contar que algo había pasado. Confesar no es ser salvo. Confesar es decir, ahora soy salvo. Ahora acepté. Entonces, no es que salva la confesión misma. Lo que salva es la fe. Amén. Entonces, miren el segundo de Corintios 4, 13. Segundo de Corintios 4, 13. Yo veo que esto es muy interesante y muy importante. Y he conocido gente que dicen que la confesión misma es que salva. Entonces, ellos dicen que si tú dices de la boca algo, eres salvo. Pero, ¿qué tal si solo dices de boca pero no confía de corazón? ¿Eres salvo? No. No es de corazón de fe que somos salvos. Y te voy a explicar un poco más de esto más adelante. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo de esto. Segundo de Corintios 4, 13. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado. Nosotros también creímos y por lo tanto hablamos. Creer primero. Y por fe, por creer, somos salvos. Y cuando somos salvos, después hablamos. Después confesamos. Mire, soy salvo. No es la confesión misma que nos salva. Es por fe que somos salvos. Después que somos salvos, confesamos. Eh, recibí Cristo como mis hablador. Eh, ¿sabes qué? Soy cristiano. Eh, soy cristiano. Salvo por la fe. La confesión viene después de la salvación. No es la salvación. Algunos están muy equivocados en esto. Pensando que por confesar, recibe perdón. Nosotros fuimos hace poco a México, a Guadalajara. Y entrábamos nosotros en la catedral grande de los católicos. Y ahí había el lugar donde hacen confesión. Y ahí estaba escrito, entra aquí, confiesa tus pecados y sales perdonados. La iglesia católica es que enseña que la salvación es por medio de confesar. Y perdón viene por confesar los pecados. Pero la Biblia no nos enseña así. La Biblia dice que salvación es por fe. Y cuando somos salvos, después confesamos. Yo recibí Cristo como mis hablador. La confesión no es que salva. La confesión es que enseña a otro. Mire, yo sí he recibido. ¿Ok? A ver si puedes entender. Otra pregunta es, ¿qué dice la Biblia del matrimonio interracial? ¿O cómo es la palabra en español? Interracial. ¿O el matrimonio entre gente de diferentes razas? ¿Está bueno casar con otro de otra raza? Bueno, es una buena pregunta. En el Antiguo Testamento miramos algo. En el Nuevo Testamento miramos algo diferente. Entonces te voy a mostrar primero el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento. Y la pregunta otra vez es, ¿qué dice la Biblia en cuanto de casarse con otro de otra raza? ¿Está bueno que casamos? Por ejemplo, yo soy blanco. Podemos decir, yo soy gringo, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Debo yo casarme con un indio? ¿O debo yo casarme con un negro o moreno? Bueno, ¿qué dice la Biblia de esto? En el Antiguo Testamento fue prohibido. En Deuteronomio 25.5 miramos claramente que Dios estaba muy en contra de casarse fuera de su propia raza. ¿Ok? Ahora está muy diferente de nuevo, ¿ok? Pero quiero enseñar primero lo que dice en el Antiguo. En Deuteronomio 25.5, mire lo que dice. Dice así. Cuando hermanos estuvieran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la esposa del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado entrará a ello y la tomará por su esposa y hará con ella parentesco. Y en el Antiguo Testamento, Dios escogió a un hombre que se llamaba Abraham. Y dijo, de ti Abraham, quiero mi semilla, mi semiente. Yo quiero su descendencia, ser mi pueblo llamado. Entonces Dios llamó a él y prometió a él una semiente, ¿verdad? Casi igual hizo Dios con Noé. Noé, todo el mundo había corrompido, ¿verdad? A sí mismo y por esto Dios quería una semilla o un semiente puro, ¿verdad? Entonces salvó a Noé. Entonces escogió a Abraham. Y Dios quería que los hijos de Abraham son su pueblo escogido, santo. Entonces Dios dice, no debes casarse con los de afuera. Ahora, siempre debe casarse entre los doce diferentes tribus. En el Antiguo Testamento, entonces, era prohibido casarse con otro de otra raza. Entonces Dios era muy dogmático de esto. Podemos ir a Números también, porque en Números había un hombre que se llamaba Balaam. Y Balaam era un hombre malo, ¿verdad? Y él no pudiera maldecir al pueblo de Israel, aunque que él quería. Porque un rey dijo, yo te voy a pagar si tú maldices a este pueblo. Y no pudo, pero recordó lo que Dios dijo. Si ellos hubieran casado con los pagamos y adapten o aceptan a sus adoraciones de otros dioses y otras cosas, Dios va a maldecir él mismo. Entonces Balaam, entonces dijo, bueno, vaya a casarse con ellos, mezclar. Y cuando ya están mezclados el pueblo de Dios con los paganos, Dios va a castigar a todos juntos. Entonces, en el Antiguo Testamento, oiga muy bien, solo en el Antiguo, era prohibido casarse con otra raza. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Sabes qué dice? Nada. El Nuevo Testamento no nos dice nada de esto. No hay ningún pasaje en Pablo ni en otro lugar donde dice que debemos o no debemos casar con otra raza. Entonces, yo estoy leyendo en Pablo y todo, y no veo ningún lugar en que dice que es correcto o no casarse con otro. Solamente en 1 Corintios 7, todo este capítulo habla de matrimonio o casarse. Dice que no debemos casarnos con los que no son salvos. Entonces, un cristiano debe casarse con otro cristiano. No habla nada de las razas. El único lugar donde habla de esto es un hombre que había nacido de madre y padre de diferentes razas. Esto se llama Timoteo. En Actos 16.1 leímos, Y vino desde Derby y Listra, y aquí estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer udea, creyente, mas de padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Entonces, había Timoteo. Ya tenemos dos libros de Pablo escrito a este mismo hombre. Primero y segundo de Timoteo. Timoteo era uno, su mamá era judío, y su papá era gentil. Yo imagino que esto hizo mucho problema para él. Porque los judíos odiaban a los gentiles. Y los gentiles odiaban a los judíos. Y casi nunca se mezclaron. Porque ni querían el uno al otro. Y sabemos esto por la historia, verdad, que habla de esto. Hasta hoy, los judíos no quieren nada con los gentiles. Entonces, él fue nacido de los dos. Y yo imagino que él tenía que sufrir mucho en su vida. Porque los gentiles le miraron como medio. Y no le aceptaban los judíos porque era mezclado. Pero no habla más nada de esto. Sino que él mismo era muy bueno. Muy bueno hombre. Entonces, ¿qué dice la Biblia de casarse con otra raza? Nada. Nada. No existe ningún pasaje que dice que sí o que dice que no. Solo que se casamos entre otros cristianos. Ahora, yo fui a Honduras. En aquel tiempo fui soltero. Y fui a Honduras como misionero. Yo he tenido en mi vida cuatro novias. Y gracias a Dios. Gracias a Dios que no casé con ellas. Yo puse un anillo. Pero cada uno dijo, ya no quiero a ti. Y me dejaron. Y estuve muy, muy triste. Pero aprendí a través de aguantar esta angustia. Lo que Dios quería que tengo yo como mi esposa. Y yo escribí un libro. Lo que la Biblia dice de casarse. Y divorcio. Y casarse de nuevo. Tú puedes ir a mi página antigua. rrb3.com Y ver mi libro ahí. Como dice la Biblia de casarse y todo esto. Y aprendí mucho. Y yo salí como misionero a Honduras. Y muchos me dijeron. Roberto, quizás puedes casarse en Honduras. Con una India, ¿verdad? Y casarse con una mujer de ahí. Y estuve pensando, bueno, ¿quiero hacer esto yo o no? Entonces yo pensando en esto, leyendo la Biblia. Yo decidí, yo quiero casarme con uno de los Estados Unidos. Casi igual que yo. Entonces esperé, esperé, esperé. Empecé a escribir a lo que es ahora mi esposa. Y casé con ella. Y estoy muy feliz. Ella es gringa como yo, ¿verdad? No es pecado casar con otro de Honduras. Pero mi deseo personal era casar con alguien de mi misma nacionalidad. Y esto es lo que hice. Entonces para mí, yo no quiero casarme con otra raza. Pero no soy racista. Es mi propio deseo, ¿verdad? Cada uno tiene su deseo. Si no es pecado casar con quien quiere casar uno. ¿Me entiendes? Y para mí es muy triste porque hay otros que dicen. Roberto Brecker es racista. Ah, porque él no quiere casar con los indios. Ah, no. No, yo estaba orando y pidiendo a Dios enviarme la mujer que él desea que caso. Y caso con ella. Entonces yo pienso que Dios me dio a ella. Y doy gracias a Dios de esto. Y nunca digo a otro, tú no puedes casar con tal persona. Solo pido que lean la Biblia y si se casen, que están casados como creyentes, ambos. Y que aman uno al otro. Y que han pedido a Dios, Señor, que sea su voluntad que estamos casados. Bueno, no más voy a decir de esto, ¿verdad? Pero es muy triste. Aquí en inglés hay gente que atacan y dicen, Roberto Brecker es un racista. ¿Por qué? Porque no casé con una mujer de Honduras. Yo no puedo entonces casar con quien quiero. Yo quería casar con Laura. Y lo hice. Y doy gracias a Dios que él me envió a ella. Yo no odio a la gente de Honduras. ¿Cómo pudiera ser yo misionero por casi ocho años en Honduras si yo odiaba a esta raza? No lo odio. Amo a todos iguales. Amén. Pero yo pienso que es muy triste que hoy en día hay gente que dice, si tú no casas con otra raza, tú eres racista. No, yo puedo casar con quien quiero. Amén. Y yo no estoy en contra de casar con otra raza, ni digo a otro que no debes hacer. Es su asunto. Pero después de haber estudiado yo mismo de la Biblia, yo mismo pensé, yo quiero uno como yo. Y doy gracias a Dios que Dios me envió una mujer de los Estados Unidos y que estamos casados y estoy muy feliz con mis niños y todo. Tú puedes casar con quien desea, ¿verdad? Es su asunto. Entonces, le digo esto. Bueno, otra pregunta es, ¿cuándo vendrá el rapto? Bueno, algunos están pidiendo, don Roberto, ¿cuándo vendrá el rapto? Bueno, ya pasó el 11 de septiembre. Muchos estaban pensando, el 11 de septiembre será el rapto porque el 11 de septiembre es fiesta de tabernáculos y la última trompeta tocarán y todo esto. O bueno, estuve estudiando el otro día y algunos están diciendo, no, 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 es el 24, 25 que es trompetas. Ni idea. El mes pasado en agosto, yo recuerdo que venía el 22, 23 de agosto y la luna no era llena. Y estuve pensando, ¿por qué la trompeta, la trompeta, la fiesta de trompetas viene en una luna llena? Entonces, quizás todavía puede venir la fiesta de trompetas en 2018. Y quizás estábamos equivocados de la fecha, era en realidad acerca de 23, no sé. Entonces, estoy esperando. Si llegamos a diciembre de 2018, será una sorpresa porque pienso que todavía puede venir Cristo en 2018 y esto estoy esperando. Pero, no sé. Pero, estoy 100% seguro que Cristo vendrá. Amén. Yo sé que vendrá el Señor Jesucristo. Algunos me preguntan, Don Roberto, ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Tú puedes decir con 100% de seguridad, ¿cuándo vendrá? Y yo digo, oh, oh, sí. 100% seguro que Cristo viene. ¿Cuándo viene? Amén. Entonces, yo sé cuándo viene el Señor. ¿Cuándo viene? ¿Y cuándo es que viene? Cuando Él viene. Entonces, yo voy a esperar. Mientras que estoy esperando, yo quiero estar ocupado en hacer la obra del Señor. Yo quiero seguir adelante, predicando, enseñando y haciendo lo que Dios desea. Y te pido a ustedes también, ser fieles en predicar el Evangelio a los otros porque es muy, muy interesante. Muy, muy, muy importante. Amén. Bueno, otra pregunta. Y casi estamos terminados, ¿verdad? Pero otra pregunta es esto. ¿Es solo fe en cada dispensación? En inglés había una cosa que, gracias a Dios, no había en español. Pero hay un hombre que en inglés está diciendo, en cada dispensación en toda la Biblia, son salvos todos solo por fe. Y esta es una cosa que Él está muy dogmático en decir. Y Él quiere decir que la salvación solo es por fe en cada dispensación. Nunca es por obras en otra dispensación. Y Él está haciendo videos en contra de Roberto Breaker. Había hecho ocho videos en un solo día en contra de mí. Porque yo creo en dispensaciones. Y yo creo que en diferentes dispensaciones Dios trabajó en diferentes maneras con otra gente. Entonces yo veo que en algunas dispensaciones había por fe y obras. Y la gente que tenían, que la gente tenían que tener obras también con su fe. Él dice que no. Este hombre dice, solo por fe en cada dispensación. Y está atacando a mí, diciendo malas cosas. Había causado mucha confusión entre los hermanos en Cristo. Vamos a ver lo que dice Él. Él dice, solo por fe en cada dispensación. Lo que está diciendo es, en cada dispensación la salvación es igual, según lo que dice Él. Entonces, todos salvos por fe en cada dispensación. Ok, si esto es la verdad, solo tengo que mostrar yo un versículo que dice lo opuesto, ¿verdad? Y ya, hemos mostrado que Él es equivocado. Bueno, vamos entonces a Jacobo. Algunos dicen Santiago, pero es el libro de Jacobo. Jacobo capítulo 2. Porque la Biblia enseña claramente que no era solo por fe en cada dispensación. En algunas dispensaciones tenían que tener obras también. Y aquí es el asunto de uno que se llamaba Abraham. Mire lo que dice el apóstol Santiago o Jacobo. Solo voy a leer un solo versículo. Jacobo 4.24 Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Aquel dice, solamente por la fe en cada dispensación. Aquí tenemos uno que no solo por fe, sino por fe y obras. Ahora, esto no es hoy en día, porque hoy en día es solo por fe. Pero en otro tiempo era por fe y obras. Y en el asunto, en este ejemplo de Abraham, era por fe y obras. Entonces, para mí es muy triste que este hombre es tan dogmático, atacando. Solo por fe y cada dispensación. Y ni está enseñando lo que la Biblia enseña. Lo que él había hecho es, él encontró la verdad de hoy. Hoy, solo por fe. Gracias a Dios. Pero él está llevando el evangelio de hoy y tratando a poner en cada dispensación lo que es de hoy. Solo por fe. Y no funciona. Bajo de la ley tenía que hacer obras y fe. Abraham, fe y obras. Y en la tribulación, fe y obras. Entonces, es una persona que está causando, o causa, división entre los hermanos. Diciendo una cosa. Y el dicho que siempre usa él es, fe solamente en cada dispensación. Y la Biblia misma dice, no, no en cada dispensación. Hoy sí, solo por fe. Pero aquí está Abraham, fe y obras. Entonces, cuando uno es así, pues debemos dejarlo. ¿Verdad? Porque no está obedeciendo, no está leyendo la palabra de Dios. Y para mí es muy triste que él está tan dogmático y quiere combatir, quiere causar descención entre el cuerpo de Cristo. Es muy triste. Pero para que sepa, ¿verdad? Era diferente en otras dispensaciones. Pero hoy, hoy mismo, en que estamos ahora, estamos bajo el evangelio de Pablo, lo cual es salvación por fe sin obras. Y gracias a Dios. Entonces, estamos de acuerdo, él y yo, de hoy. Pero él quiere pelear sobre cómo fuera en otras dispensaciones. Ya no estamos en otras dispensaciones, entonces, ¿para qué importa? Nada. Pero este hombre quiere atacar. Bueno, déjalo, pues. Entonces, yo solo quería mostrarle un solo versículo que muestra que uno que dice así, no sabe lo que dice. No es de la Biblia lo que está enseñando. La última cosa que quiero decir, la última pregunta es esto. ¿La salvación de hoy es por fe o es por guardar la ley? Algunos me han preguntado, Don Roberto, ¿cómo somos salvos hoy? ¿Por fe? ¿Solo por fe? ¿O es por guardar la ley también? ¿Es fe y obras hoy? Bueno, según la palabra de Dios, hoy, en esta dispensación, en el tiempo en que vivimos ahora mismo, antes del rapto, la salvación solo es por la fe y nada más. No por obras. Efesios 2.8.9 dice, Porque por gracia soy salvos por la fe, y este no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy no es por obras. Tito 3.5. Doy gracias a Dios que nosotros vivimos en esta dispensación. Tito 3.5 nos dice, No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Hoy salvo por fe, no por la ley. A Romanos 10.4 dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Por fe soy salvo, no por obras hoy en día. Gracias a Dios. Vamos a Gálatas 2.16. Hoy en día, Pablo nos dice que ninguna obra nos salva. No somos salvos por obras, ni por fe y obras. Somos salvos solo por fe. Y Gálatas 2.16. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay muchas denominaciones hoy que dicen que son cristianos, que dicen, No, tú tienes que guardar la ley para mantener la salvación. No, la Biblia dice salvos solo por fe. Gálatas 2.16 dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Amén. No por obras, sino por fe. No por la ley, sino salvo por la fe. Gracias a Dios por esto. Vamos a Romanos capítulo 3. Esta es una cosa que uno tiene que entender. Porque si uno piensa que es por las obras hoy, ya no va a salir al rapto. Porque no está confiando solo en Cristo. Está confiando también en sí mismo. Los que son salvos nacidos de nuevo no son los que están confiando en obras. sino los que están confiando en la obra eficaz de Cristo en la cruz cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Romanos 3.19 Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están debajo de la ley lo dice. Para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. No es la ley que salva hoy. 21. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificado por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios, por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia y por la redención que es en Cristo Jesús. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Salvación es por fe, fe en la sangre preciosa de Cristo. Por la fe en su sangre. Dice, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo para que él sea justo el justificador del que cree en Jesús. Donde pues está la jactancia, excluida queda. Por cual ley? De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así concluimos ser el hombre justificado por fe. Sin, oigan muy bien, sin las obras de la ley. Aún más en Romanos capítulo 4, versículo 5. Nosotros somos salvos por fe, no por obras. Y esto es muy importante para entender. Gálatas 3.26 Hoy en día hay gente que andan diciendo que la salvación no es por fe, sino por la ley. La Biblia no nos enseña así. La ley erra en aquel tiempo. Cristo murió, comenzó el Nuevo Testamento. Ya estamos bajo el Nuevo Testamento, salvo por fe. Y recibimos Cristo por fe. ¿Y qué pasa cuando recibimos al Señor Jesucristo? Entra en nuestro corazón. En Efesios 3.17 dice, Que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arreglados y fundados en amor. ¿Cómo entra en mi corazón el Señor Jesucristo? Por fe. La salvación es por fe. El Evangelio, el primero de Corintios 15, 1 al 4. Dice como Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que la salvación o ser salvo es por fe, por creer en lo que Cristo había hecho por nosotros. Porque hizo el Señor, derramó en la cruz su sangre y murió por nuestros pecados. La Biblia dice, por la fe en la sangre derramada podemos ser salvos. Espero que fue una bendición. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Si no, hay que venir a Cristo para ser salvo. Muy importante. Porque el rapto es muy cerca. Y quiero que vas conmigo. Bueno hermanos, entonces aquí están algunas preguntas y respuestas. Como le digo, quizás esto es parte 1. Quizás voy a hacer parte 2. Más adelante, no sé. Pero hay otras preguntas que me dan. Y entonces quizás en el futuro vamos a contestar aún más. Otros, ¿verdad? Pero gracias por esta ocasión. Era un placer estar aquí con vosotros. Dios te bendiga. Espero que venga pronto el rapto. Pero si no, pues seguimos adelante predicando la palabra de Dios. Y te pido también hacer lo mismo. Repartir folletos. Hablar con sus vecinos, su familia, sus amigos. Enseñándolos del Evangelio y cómo ser salvo. Pues Dios te bendiga. Adiós.